Bueno gente, ¿cómo están? Estén muy bien Bueno, como ya habrán visto en el título del video Hoy les voy a mostrar cómo saco mis fotos, cómo las edito Aprovechando que hace un montón que no subo fotos Y también tengo que sacar fotos a las cosas de mi emprendimiento Es más, ya me puse los aros, el collarcito y la pulsera incluso Así que bueno Quiero aprovechar para mostrarles porque un par de veces me preguntaron Que aplicaciones usaba o que hago un video como el que estoy haciendo ahora Bueno, lo primero que yo hago, como ustedes ven, este es mi feed Se puede decir que yo sigo un estilo Entonces yo veo qué tipo de foto debería subir después Una foto de relleno, una foto mía, una foto en el espejo Se entiende la idea Bueno, entonces después de eso yo voy por ejemplo a Pinterest O simplemente yo ya tengo una idea en la cabeza y digo Bueno, busco el lugar, la ropa Busquen buena iluminación, eso es algo muy importante a la hora de sacarse fotos Porque si no, no va a quedar también como querían Y una vez que yo ya tengo la idea El lugar, por ejemplo, la outfit Que se yo Hay veces que pozo y pongo el celular contemporizador O directamente empiezo a grabar un video Y después yo lo voy pausando Y lo voy sacando a capture de pantalla Como para tener fotos más naturales Por así decirlo Bueno, yo me vengo a mi baño Porque tengo una ventana Entonces tengo buena iluminación Como verano Entonces Para eso todas las fotos que tengo Tienen ese fondo Bueno, yo me vengo a mi baño ¡Suscríbete al canal! Bueno, lo más seguro es que sigo sacando un par de fotos más para mi emprendimiento Porque bueno, como ya vieron, te cambié los aritos, el collar, bueno Estoy con la misma pulsera, con la misma pulsera Así que bueno, tal vez después haga fotos para mi perfil personal de Instagram Y bueno, después les muestro cómo hago la edición y todo eso Aunque mucha edición no haga, les quiero mostrar todo Bueno, ya terminé con lo de mis accesorios Así que bueno, me estaba viendo mi feed Bueno, se los puedo mostrar, está re bonito Y me di cuenta que me falta ya un toque celeste azul Entonces, viendo que el cielo de mi de todo está lindo Quería sacar una foto así por el estilo porque esta es la referencia que yo tenía Pero bueno, hay que ver Porque lo más seguro es que tenga los lentes como los tengo ahora Porque no me gusta cómo me quedan puestos Es como, me gustan, pero no me gusta cómo se ven Porque yo quiero estos lentes Y tengo estos Pero bueno, es que no los encuentro acá En saltar Y bueno Es como Son O sea O sea, yo los veo así Y digo, sí, están lindos Pero me los pruebo Y digo Estos lentes no No son para mí O sea No Así que los puse Yo Yo soy muy complicada Así me quiero Así que bueno Voy a salir Espero que no haga mucho frío Porque el frío Tore un vientecito Y bueno No estaba en invierno Entonces el vientecito que corre Vientecito frío es Ay, qué grande es el verano Así que bueno Me voy afuera A probar suerte Bueno Esto es lo que voy a hacer Voy a llevar un pub Afuera Me voy a sentar Y vamos a ver Qué Onda Encima Yo ya salí Y hace frío Pero o sea Es un frío de esos que Que no puede soportar Espero no volver a enfermar Hace un frío Tremendo Y yo acá afuera Sacándome fotos Bueno Al final Se cancelaron Las fotos Con el cielo Porque O sea No hay un lindo cielo De verano Porque Hay nubes Pero las nubes Son grises Entonces No 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 me sirve El cielo de hoy Así que bueno Las 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 Fotos Con el cielo Se cancelaron Igual En el Transcurso del día Del video Me estuve sacando fotos Así que Igual se las voy a dejar Así que No se las mostré ya Así que bueno Yo Obviamente No No me voy a rendir Tan fácilmente Así que Acabo de Salir Al patio Por otra puerta Y Encontré Como Un Angulo Que está Muy bueno Así que Esperemos Que tengamos Suerte Con ese Angulo Arte Err Y Gracias por ver el video. 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 Todavía no vi los videos, no vi las fotos que llegué a sacar, pero bueno, algo tengo que sacar de los videos. Así que bueno, estoy feliz y a continuación les muestro las fotos y prosigo con la edición. Bueno, yo acá tengo anotadas más o menos las cositas que les quería hablar en este video. Por ejemplo, apps que uso. Para inspiración, bueno, más que nada uso Instagram y Pinterest. Y bueno, para el tema edición, por ahí la edito con la cámara del celular o con Instagram a la hora de subirlo. O si no, directamente lo hago con Lightroom. Bueno, yo la edición que le hago a mis fotos es súper sencilla. O sea, por ahí juego un poquito con las sombras, con la saturación. Pero más que eso no, porque yo quiero tener como fotos más naturales. Entonces no es mucho lo que yo les hago. Bueno, otra cosita de las que les quería hablar. Si ustedes quieren empezar a tener como un feed. No sé si decir la estética, pero de ese tipo. Son muy importantes también las fotos de relleno. Que le pueden sacar fotos, qué sé yo, a sus accesorios o alguna parte del cuerpo. Al cielo. Por ejemplo, yo creo que también por ahí subí una foto de un café. Y cosas así por el estilo quedan bastante bien. Ah, y una aplicación que me olvidé de decirles que también uso es... Ay Dios, mira el nombre. Esta aplicación es Preview. Creo que es Preview. Esta aplicación sirve para ver cómo quedarían ciertas fotos en tu Instagram. La verdad que está muy bueno. Lo único que tienen que hacer al instalársela es ingresar con su cuenta de IG. Y empiezan a subir fotos, ven cómo quedan. Las pueden cambiar de lugar, las pueden borrar, las pueden editar desde ahí. Y creo que desde la aplicación también las pueden subir. Pero yo les recomiendo subirlas directamente desde Instagram. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!